Rey, si nos pudiera acompañar con sus manos, iglesia. Y le clave con su hijo. Tú eres Rey, Tú eres Rey, Tú eres Rey, Tú eres Rey, Tú eres Rey. Y le clave con su hijo. Tú eres Rey, 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 Tú eres Rey Grandes son tus obras, grande es tu poder, el cielo y la tierra y el bajo de la ventana. Tú eres él, tú eres él, tú eres él, tú eres él, tú eres él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy un ar, son dos a dos! ¡Soy un ar, son dos a dos! ¡Nadie con nosotros! ¡Nadie con nosotros! ¿Por qué proclamamos? ¡Nadie con nosotros! ¡Nadie con nosotros! ¡Nadie con nosotros! ¡Por qué! Grandes son tus obras, grande es tu poder, el cielo y la tierra y el bajo de la ventana. U.S.A. 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 U.S.A.